Estamos en el aeroclub de Bolívar, el club de planeadores, lugar, o sea, aeródromo local, lugar donde se congregó los chicos de la Escuela Municipal de Ciclismo el domingo próximo pasado, en horas de la mañana, con un poco de viento, donde los niños tenían un circuito más chiquitito por un lugar, después el otro un poquito más grande, hasta que los gandotes salían afuera hace un recorrido más extenso, con un ganador que fue la sorpresa del fin de semana en carácter deportivo, donde ganó Matías Santana con Andresito Urrutia, el gran Matías Santana, el gran Andrés Urrutia, los dos representantes de tercer tiempo, nos salen caros, pero nos dan mucha alegría los dos, la verdad que invertimos muchísimo en deporte en estos dos jóvenes pedalistas bolivarense, pero barba, satisfacción nos traen con los triunfos. Bueno, hablamos de los chiquitos y de las niñas también que están participando en la Escuela Municipal, estamos hablando de los niños que van... Este la tiene clara, este la tiene clara, que te pasa... Pues no le podemos dar... Ahí va Matías Santana... No le podemos dar la información de la clasificación, porque bueno, todavía no la tenemos en nuestras manos... otra vuelta para las niñas la llegada del ganador, el primero en la categoría más chiquitos siguen llegando, apoyado por los familiares el Mati que llegó también la bandera cuadro terminó, ahí se pasó un metro después de la llegada ahí paramos vamos con otra de las categorías más grandes mirá, mirá, mirá mirá que caripelas mirá, mirá capos mirá como están las indumentarias que tienen los vagos otra belleza largaron los papás que se quedan ahí esperando a ver qué pasa con el niño si llega bien si no llega bien cómo va mirá, el que la tiene atada este que va a un ritmo tranqui viste, diciendo yo voy a participar loco me gusta y ahí va los otros de adelante ya van parando en las palancas estos llegaban hasta allá hasta hasta el guarda ganado y del guarda ganado pegaban la vuelta doblaban el nudo allá al fondo y pasaban por acá pasó el primero pasó el segundo con un poco de carga vienen muy bien van para cubrir la primera vuelta recién a buen ritmo pasó mirá, este paradito de las palancas queriendo descontar algunos metros este con mucha carga también y allá se van allá se van allá se van metiendo para el lado del club de planeadores acá viene el primero escapadito para dar la segunda vuelta tranquilo solo el resto viene despegado del primero sin ponerse las punteras va el segundo de la categoría este tenía que dolar para acá otra que va que cumplió recién la primera vueltita allá va medio cansado también lo veo un poquito agotado este viene bien porque viene parado en las palancas se viene relajando y viene avanzando están juntitos este va con mucha carga allá está Archie Peret sacando fotos para la revista de Archie de saco estaba igual no se le ha costado dormir me parece porque estaba igual que en la fiesta de chorizo seco acá viene el primero pasó ahí llegó el primero tenemos cámaras en distintos lugares del circuito que barba no llegaba si no entonces tenía que agarrarlo en algún lugar tenía que agarrarlo ya empiezan los más grandecitos mira el Mati capo la facha de Mati los capos del flaco también con buena se cayó el flaco me dijo tuve una caídita ahí en mirá otro representante hace tiempo que hizo podio Carlitos Charlie Alfano y acá nos pusimos a hacer las aves nomás que te crees que manda con cosas chicas le echamos sal no tenemos problema presión le echamos bastante cosas que hay que comer con poca sal vamos a hacerle caso a los médicos que nos dicen siempre con poca sal me dijo una vez me acuerdo hace mucho el doctor Flores mi médico de cabecera mira Charlie mira Charlie ya Charlie arranca viste después bien y después para mi no debe entrenar mucho en el campo no debe entrenar mucho en el campo cada vez está más grandote muchachos ay Dios querido y allá vienen y allá vienen y allá vienen a lo lejos se ve también la escuela agropecuaria acá viene el pelotón Charlie se había metido cuarto ahí venía bien el Mati el primero me parece no no estos andan bien andan parejito a buen ritmo allá van a tomar la tabuel ahí va el flaco y va este chico como es Martínez Lozano creo que el que va segundo ahí buen físico muy buen físico ahí va Carlitos también lo vemos a Mati a Alessandroni a cumplir otra vuelta Tomás ahí va Tomás van 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 los chicos ahí van pasando a cumplir una nueva vuelta este ya va cansado mira que va el 22 mira que número tiene Dejin corre el tipo ya va ahí va la niña ahí van los chicos los más chiquitos fueron tres categorías juntas me parece que se largaron según escuchábamos por los altoparlantes ahí viene el primero y segundo tirando un rato cada uno a cumplir creo que entraron en la última vuelta acá también mira como vienen los dos bárbaros los dos Charlie viene dale que te falta otra vuelta Charlie dale que te quería abandonar ya lo caro que me sale ese muchacho es que no me puede dar satisfacciones para que invierto tanto en el deporte yo invertí en Matías Santana y en Andrés mira la cantidad de plata y de cosas que me han regalado ahí viene Mati 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 Fangio ganó Matías ganó Matías la categoría querido viene bien por los chicos mira 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 a Androni como está es lo más lo más duro que ha hecho en su vida levantar la bandera cuadro que bargar limón querido yo le dije a Beto Constantino fíjate a quien le da la nena hermano se le podés dar a cualquiera y Beto no me hacía caso no me hacía caso no hermano pará acá viene el ganador de la otra categoría de lo más grande Tomás Martínez Lozano espero que no le esté errando ahí viene el segundo el segundo uno de los Mechis no le veo la cara y con los cascos menos lo conozco y el tercero Charlie felicitaciones para todos y para Matías y Andrés por supuesto querido representante del tercer tiempo vamos Tom ya está vamos Tom vamos bien 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 espectacular mechis 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 mechis